La verdad que las primeras impresiones fueron más que gratas. Me encontré con un plantel muy receptivo, de gente con mucha experiencia y de que tienen el objetivo más que claro de poder lograr o terminar el año con una clasificación a una Copa Internacional, que sería algo histórico para la ciudad y para el club. La verdad que muy, muy contento por la recibida y esperemos en estos partidos que quedan poder estar a la altura y como te dije recién, lograr la clasificación a una Copa, que sería algo muy bueno para la ciudad y para el club. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, gusto de saludarlo, bienvenido a Bolivia. ¿Cómo se da su llegada? Hace ratito veíamos imágenes, lo veíamos con Gustavo Romanelo, por ejemplo, que también tiene mucha historia en el fútbol tarijeño. ¿Qué sabía del fútbol nuestro? ¿Qué sabía de Tomayá? Mira, la verdad que era la tercera vez que estábamos en conversaciones con la directiva, la primera vez no se había podido llegar a una vinculación, la segunda vez, bueno, yo estaba en un compromiso laboral en otro país, con otro equipo, y esta ya era la tercera vez que estábamos en conversaciones. El desafío es grande y puede ser, como dije recién, muy satisfactorio para todos. Entonces, bueno, decidimos tomar la posibilidad que ya era, como repito, la tercera vez que estábamos en conversaciones. Y bueno, nada, muy contento. La verdad que en lo personal me encontré gratamente recibido. Entonces, lo único que queda ahora es trabajar y llegar al final de año con el objetivo logrado. El conjunto de Real Tomayapo, a mi modo de entender, es uno de los equipos mejor trabajados a lo largo de esta temporada, muy reconocible en la manera que juega. ¿Has encontrado ese tipo de equipo? ¿Y qué es lo que has visto en estos pocos días que se puede potenciar del mismo? Lo dijiste vos. Me encontré con un equipo muy trabajado, con un equipo que, bueno, tiene muchas virtudes. Está muy bien potenciado cada una de sus individualidades. Hay errores normales o cuestiones a corregir. Se los dije el primer día a los jugadores y lo repito ahora, no vengo a cambiar nada o casi nada, simplemente a potenciar o buscar el mejor funcionamiento para el equipo en las fechas que quedan. Me pareció, y vuelvo a repetir, me encontré con un grupo muy receptivo. Por ahí hay algunos cambios en cuanto a los entrenamientos, pero en la línea general es el equipo va a seguir jugando de la misma manera o por lo menos vamos a intentar que sigan manteniendo el mismo nivel que han tenido hasta este momento.